Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más que más de Honduras. El elemento principal ya está confirmado en la corte sur de Nueva York, al salir a la luz completamente, el vínculo que tenía el expresidente Juan Orlando Hernández con narcotraficantes mexicanos que usaban al país hondureño como vía transitable para las entregas de sustancias ilícitas y contrabando hacia los Estados Unidos. Ya no está nada oculto, todos saben quiénes son las ratas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confirmado la entrega de sobornos del cartel de Sinaloa al expresidente Juan Orlando Hernández. La última vez que lo hizo fue a través de un documento de inicio de presentación de pruebas que el fiscal Damian Williams entregó el pasado 1 de mayo al Tribunal de Nueva York, que conoce el caso contra el exmandatario hondureño. De acuerdo a lo que se ha detallado, los carteles mexicanos de la droga llevaban años desde los últimos de la década de los 80, trabajando con intermediarios hondureños para usar el país centroamericano como punto de tránsito y reabastecimiento de la cocaína procedente de Colombia. Pero, supuestamente fue hasta después del golpe de Estado de 2009 que el cartel de Sinaloa afianzó sus tratos en Honduras, en buena medida gracias a los entendimientos que logró con políticos del Partido Nacional, el que llevó al poder a Juan Orlando Hernández y el cual gobernó desde 2010 hasta 2022. De acuerdo a las pruebas de la Fiscalía, a partir de la llegada al poder del exmandatario Hernández, bajo el amparo del Estado, el mapa cambió entre los carteles de la droga, que mantenían divisiones en sus rutas. Los viejos capos, incluidos los cachiros y los valles, fueron cediendo terreno a la mafia estatal y eventualmente se entregaron a las autoridades estadounidenses. Hoy, en buena medida y con los testimonios de esos jefes, el Departamento de Estado ha reconstruido el rol del expresidente en asociación con el cartel de Sinaloa y el control del narcotráfico en Honduras. Un operador clave del cartel de Sinaloa en Honduras fue César Gastelún Serrano, el traficante mexicano que negociaba y movía buena parte de la droga del cartel entre Honduras, Guatemala y México. En 2014, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Gastelún como capo del narcotráfico y lo describió como un prolífico traficante mexicano. La relación entre el cartel de Sinaloa y Juan Orlando Hernández es ahora uno de los principales elementos de prueba de la Fiscalía estadounidense. La conducta de la ex primera dama da mucho que pensar. Al exponer una información sobre el material que presentará la Fiscalía, seguramente es exculpatoria, pero pareciera que Ana García aún no termina de conocer a Juan Orlando Hernández, mientras que el país hondureño ya sabe quién es Hope. El mundo entero espera la decisión de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra del patrón de Honduras. ¿Qué pasó ayer en el caso de mi esposo Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York? El abogado Raymond Colón y la abogada Sabrina presentaron una solicitud para que el juez no concediera la ampliación de plazo que había pedido la Fiscalía por 60 días más para presentar la información clasificada. El juez Castel emitió una resolución donde en parte concede lo pedido por la Fiscalía y en parte lo deniega. Déjenme explicarles. Primero, acepta la fecha del 1 de abril de este año como la fecha límite para que la Fiscalía presente los primeros materiales que dice tener ya redactados sobre e información clasificada. Segundo, establece luego la fecha del 14 de abril como la siguiente fecha en que los fiscales deben de presentar la documentación o material clasificado relacionado a las agencias categoría 1. Y finalmente les extiende el plazo hasta el día 17 de mayo para presentar la documentación relacionada con las agencias categoría 2. Parece un poco complicado todo, pero en realidad se resume en que la Fiscalía tiene la obligación y ya con plazos establecidos para presentar toda la información o material clasificado. Mucho de esto, como lo ha sostenido el abogado Raymond Colón, es material que puede ser y seguramente será material exculpatorio por el trabajo constante que Juan Orlando tuvo con las diferentes agencias de los Estados Unidos durante su gestión como presidente. ¿Cómo es posible entonces que han dicho que investigaron a mi esposo por más de una década supuestamente y que hoy día todavía no sean capaces de presentar la información que supuestamente han tenido por mucho tiempo? A su vez, cumpliendo con su labor, el líder de la Policía Nacional Ramón Savillon llevó a cabo un despliegue para una importante captura, la cual llevó a los cuerpos de seguridad bajo la supervisión de Savillon a una extensa búsqueda en allanamientos y operativos por más de 72 horas en el país, obteniendo buenos resultados y dando con la captura de un grupo de narcotraficantes que azotaba el país. Cuando en diciembre de 2013 el general Ramón Savillon llegó a liderar la Policía Nacional de Honduras, tenía muchos retos. Sabía que habían conflictos en el orden de la investigación, en la prevención de la violencia que había que resolver. En San Pedro Sula y en Tegucigalpa se vivía una guerra por el dominio territorial de varios carteles de la droga, entre ellos el de los hermanos Valle. Entonces, más que un estado de confort, fue un espacio de tiempo de desafíos y retos. Honduras era usada para el tránsito de cocaína de Suramérica hacia Estados Unidos. Un destacamento de la fuerza especial. Una vez en su cargo, con una declaración de guerra contra los criminales, Savillon empezó a planear importantes acciones. En octubre de 2014, lideró una de las operaciones antinarcóticos más grande de la que se tenga noticia en Honduras y que duró varios días. Esta captura es una acción que obedece a la solicitud de extradición presentada al gobierno de Honduras por el gobierno de los Estados Unidos de América. Contrarrestar las actividades de los hermanos Valle era el objetivo. Contando con la colaboración de la Oficina de Administración y Control de Drogas, DEA. El general Savillon asegura que mantuvo en secreto el operativo. Fuentes cercanas al entonces presidente de la República, Juan Orlando Hernández, dicen que el mandatario enfureció al no ser informado previamente. Aquí es donde sale a la luz todas las sospechas y las dudas que tenían en contra del expresidente de Honduras. Al darle un golpe bajo al descubierto, como ya ha pasado y se ha tenido informaciones de todos los actos de corrupción y narcotráfico, también las amenazas se descubren, donde el mismo amenazado da fe de lo ocurrido. Retirar de las calles a los capos Luis Alonso, Miguel Arnulfo y José Inocente Valle parecía ser el mayor triunfo de Savillon, pero no fue así. El policía ha aplaudido, cayó en desgracia y, sorpresivamente, fue destituido tras la sonada captura. Sí, es un conflicto emocional muy fuerte. Pocos días después de que el propio presidente Hernández lo destituyera, Savillon comenzó a ser intimidado. Se van detectando las amenazas, se van alemando gradualmente y, al final, hay que tomar decisiones. ¿Es verdad que el gobierno del entonces presidente Hernández le reduce usted el esquema de seguridad al que tenía derecho por ser exdirector de la policía? Claro, hay amenazas y hay un retiro de seguridad. Entonces, el nivel de certeza que va a ocurrir un evento contra su integridad, contra mi integridad, eran mucho mayores. No tuvo que pensarlo mucho y rápidamente se exilió en Estados Unidos. Parecía ser el fin de su carrera. Había que adaptarse al cambio, al clima, a normas sociales, pero en una forma Dios le da algunas salidas a uno. Es grave, es grave, se lo digo sin tapujos. ¿Por qué? Porque dejan al ciudadano en estado de indefensión. O sea, podría llamarse un estado fallido. Él dice que por la seguridad de su familia prefiere no dar muchos detalles de su vida en Estados Unidos. Casi seis años después, Sabillón regresó a Honduras. Mucho había cambiado y Juan Orlando Hernández vivía sus últimos días como presidente. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.